Hey que tal panitas, sean todos bienvenidos a este nuevo video Esta vez andamos en una Tractumula Freyland Ineremia 212 Con caja Fuller de 13 velocidades, que es la que indica este otro rojo Bueno, en esta les voy a mostrar como se opera esta, no es tan distinta a la Fuller de 18 Lo diferente es que mientras este es el lector de rango, este abajo Este, lo que nosotros le conocemos como el bajo o el splitter, no se va a dejar mover Cuando sube, ahí si se deja mover Eso es lo que el hace de 13 velocidades Que las primeras 4 no se dejan multiplicar, o sea, doblar Las primeras 4 no se dejan doblar y poner en sencilla Esa es la vuelta Entonces les voy a mostrar la secuencia como es Ya saben, en mi anterior video les mostré que mientras la palanca esté en la parte floja Va a estar en las primeras 4 velocidades Y cuando pasa una parte más rígida a la izquierda Va a estar lo que es la reversa Y la gran primera Que es la velocidad más lenta de todos los camiones Entonces les voy a mostrar la secuencia como veis amigos Empezamos con el selector de rango abajo No arriba, sino abajo Y ya saben, donde empieza la parte más suave Ahí Ahí estaría la primera No vamos a empezar la gran primera Por lo que pues Solo se utiliza en una parte donde esté muy cargada O donde se pueda patinar fácil Primera Ya saben que Desde que este esté abajo No se va a dejar multiplicar Este Entonces El va a la segunda Luego neutro Tercera Neutro Cuarta Que sería aquí Neutro Multiplica Con este arriba Hacia arriba Quinta Aquí se ve Y los dos triangulitos que marca Ahí sí sería Este atrás Doblada Quinta sencilla Luego dobla Neutro Sexta Sexta sencilla Dobla Neutro Séptima Séptima sencilla Dobla Neutro Y octava Y octava sencilla Esas son todas las velocidades parceritos Y ahora les voy a mostrar una pequeña secuencia La verdad no les puedo mostrar en carretera Porque pues no No estoy viajando ni nada Estoy aquí en un planta en este momento Pero les voy a dar una idea de cómo se reduce Mucha gente me ha preguntado cómo se hace Entonces aquí va Cuando van en la octava velocidad Sencilla Que es la máxima De ahí no van a encontrar más velocidades hacia adelante Y ustedes necesitan ir reduciendo Ustedes tienen que ir poniéndole cuidado Primero que todo al reloj Que las revoluciones vayan Bueno en el caso de esta mula Como en Usted siempre va a andar a mil cuatro Mil cinco Si me entienden Para empezar a reducir Lo básico de empezar a reducir Las revoluciones deberían de ir a mil cuatrocientas Mil trescientas Para que no se vaya Ni a A bajar mucho las revoluciones Ni a subir mucho tampoco Entonces no es como un automóvil De que usted va Solamente a A pisar el embrague La verdad Yo solo reduzco A punta de revoluciones No se reducir con embrague Hay gente que supuestamente lo hace Yo no lo hago Muy perracos ellos Pero la mayoría de personas Lo hacemos así Sin embrague El embrague solo lo ocupamos Para arrancar Y para Y pronto para parar Cuando necesite parar El embrague ya Del todo Entonces A punta de revoluciones Por eso le llamo una caja sincronizada La revolución era mil cuatro Mil trescientas Y en la máxima velocidad Entonces Le damos un pequeño acelerón Que suba como unas doscientas revoluciones O sea dos rayitas Y en ese transcurso Usted va a mover este coso para atrás Este splitter Le da un acelerón Y lo mueve Cuando suelta el acelerador El carro va a agarrar La velocidad Va a quedar en octava sencilla Otra Pone aquí Da un acelerón Así Tan Que suba doscientas revoluciones Tan Séptimo Espera que baje otra vez A mil trescientas A mil cuatro Todo con el acelerador Recuerde Da otro acelerón Tan Va a quedar en octava Doblada Luego vamos para De perdón En séptima doblada Ahora vamos para la sexta Da otro acelerón Sexta Y ahí doblan Lo mismo Dándole un acelerón Luego la quinta Luego dan otro acelerón Ahí va la quinta doblada Para pasar a la cuarta Tan Un acelerón también Dándole su buen tiempo Cuarta Recuerden que ya en esta En la Estando abajo Este no se va a mover para nada Tan Lo mismo Dale el acelerón Tercera El acelerón Segunda El acelerón Primera Esa es más o menos Una idea De cómo se reduce Amigos Recuerden nunca Dejar caer las revoluciones A menos de mil cien Un ejemplo Y no dejarlas pasar mucho tampoco Espero que les sirva de algo El videíto Parceros Y que Dios los bendiga ¡Gracias!